¡Suscríbete! 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 A poco de llegado Y ahora quiero estar, señor Si tu tiempo ya pasó De mi herencia lo mejor Que le te pones a hacer cariño Que la comprenda como yo quiero, Maize Y el amor está conmigo Y el amor está conmigo Y el amor está conmigo Y el ayana va a quenturro Le puse ganas a sus sueños Y a mi me pido el corazón A su triste alma que le salgo de miedo Que no sabemos que a ti Hacer y buscar a tu roba Y se ha vuelto a ir a tus hijos Aprende a quererme aquí ¡Adiós!